Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar los regalos que nos ha traído Papá Noel. Quedaros a ver el vídeo. Vamos a ver qué hay en esta bolsa tan chula. Cayetana, es tan nerviosa. ¡Hola! Es la Monster High Booyor Cati Noir. Y luego os lo enseñaré mejor. Vamos a ver qué se esconde aquí. Estiramos un poquito. A ver, a ver. Uy, es algo de Barbie. Es algo de Barbie. Mirad que son guapas al de Barbie acá. En un cumpleaños y es esta muñeca. ¡Qué bonita! ¿Te gusta, Cayetana? ¡Sí, me gusta mucho! Mirad, es la edición de aniversario. Y mirad qué vestido tan chulo. Y seguimos abriendo nuestro regalos. Y esto era... Esta Monster High Luna. Es como una mariposa, es chulísima. Seguimos abriendo nuestro regalo. Este es el regalo que se pidió, tía. A ver qué te han traído. A ver, vean. ¡Hala! La Cupido. Ever After High. Cupida. La hija de Dios del amor. Enhorabuena, Tegan. Ahora vamos a abrir el regalo que se pidió, Valeria y Bianca. A ver si le han traído lo que querían. ¡Hala! Me parece que sí. Se pidieron a la pareja de Cleo y Dios. Luego se lo daremos. Ahora vamos a ver que hay en esta caja tan chula. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es un juego de la Polly Pocket. El desfile de mascotas. ¡Qué chulo! Ya la abriremos para jugar. Toma, Cayetana. Y vamos a ver cuál es el último regalo que nos ha dejado Papá Noel. ¡Wow! Es otro monstruo regalo. Esta vez de la colección Monstruo Fusion. Y es Draculauri con Robeca. Dracubeca. Y nada, pues estos han sido todos los regalos de Papá Noel. Muchas gracias por verlo. Darle a like y compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.